¿Qué vamos a hacer? ¿Nos cambiamos o qué, compadre? ¿Nos echamos ahí un cambio? ¡Arre, fierro! ¡Fantasma! ¡Fantasma! Ayúdanos a los trabajos estos, voy a tocar el acordeón yo ¿Cuál le das tú? ¿Tú le sabes aquí? ¿Tú le sabes aquí? Ah, ok, 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 ok A ver ¿No? ¿Y la batería? ¿O tú juntame la batería? ¿No? ¿El acordeón? A ver, vamos a ver Esto, ya tiene mucho que no lo hacemos, pero Mira el cadete, ¿cómo lo mira, mi Bruce? Híjole, no Ya nos metimos en un pinche lío, güey No, ¿en qué estamos haciendo, güey? Si no sale bien lo borramos Borramos el en vivo Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lombra Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y hoy muerto del dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lombra Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No puedo conseguirla La recuerdo con cariño Ey, estoy improvisado, ey No, yo no tengo la cordillota Carna, ya me la voy a quitar Porque después Sí, van a hacer memes Después de la gente No, ya la conozco Hijo de la chinga Vamos riendo Ahí quedó Más porque Tocaba la batería Y luego después Se hizo acordeonero Él Lo hizo bajonesteros Y hoy Yo no cantaba nada Apenas tengo un poquito cantado Y Ahí traemos un revoltijo Y para que van el cadete Está perro el cadete Para tocarlo Y el tololoche Toca violín ¿Verdad que sí? Toca las tumbas Cuando tocamos colombianos Mi compadre tocaba las tumbas A ver Pero venga Para que baile Después Paparada